¿Qué tal amigos? Espero que estén súper bien, el día de hoy estamos en la ciudad de Tulcán Hemos venido a verle a mi madre, pero claro, estoy con el David y también Con la Araceli Y con la Aysel Con la princesa La cosa es que venimos a verle a mi madre porque Todos los jueves suele venir a la feria, entonces Se quedó por algunas cosas pendientes Y justamente hemos llegado al lugar donde está mi madre Ya nos estamos dirigiendo al mercado popular Donde se está inaugurando el mercado por la remodelación Y eso también vino, claro ¿Eso también vino a visitar? Me voy a verle a mamita, dígame, me voy a verle a mamita También la Araceli ya nos está acompañando Así que vamos, vas a bailar mi amorcito Habrás de bailar Así tienes que bailar, ¿verdad? Así mi vida Te juro que sí ha cambiado bastante, mira, mira Sí, por eso dijo mami Ahora sí para vender, está bien bonito Normalmente era como una cancha de básquetbol Solo eso era Sí, cuando nosotros veníamos a vender acá Era solo con plástico, ¿no? Claro Me acuerdo que en ese entonces mi padre solía estar armando las carpas Con los palos, amarrando, digamos, en los lados para que no se caiga Y cuando llovía era fatal Sabía estar mojando toda la mercadería Pero ahora es un cambio tremendo Bienvenido, mijo, a hacer este lindo video aquí Con mi vecinita Desde Otavalo le conozco muchos años Desde que tu ñaño, David, era chiquitico ¿Se acuerda, tía? Sí, sí Como decía, estaba llorando en el puestito Sí, sí, chiquitito Bien, amigos Con tu finado padre también Que nos llevábamos muy bien, tío Que Dios te bendiga, te siga bendiciendo en tu proyecto, mijo, ¿no? Gracias, tío Que les vaya bien Ahora mismo estamos yéndonos al Parque Ayora Normalmente en este parque suelen estar las bucetitas para irse a Colombia De guaguito siempre creía yo que era agua de colores Resulta que Tulcán me mintió Valdós ha sido de colores De niño eras demasiado ingenuo Por eso Por tal razón es que hayas pensado eso, ¿no es cierto? Claro, ¿quién no va a pensar? Felizazo venía, vamos a ver Agua amarilla, azul y roja Serio Ahora ya me di cuenta que no ha sido, que eso ha sido falso Acá también sabíamos querernos subir, pero nunca pudimos ¿Ese caballo? Sí Hasta la mitad llegábamos y otra vez bajábamos resbalando No, ahí te desbaratas tú si es que tratas de subir a esta parte Siento que se va a caer, no es un cierto Rúbete para que vueles ¡Ya! En el caballo volador Ya haces, no aguanta mi peso Aquí, ¿sabes qué es? ¿Qué? Para ver las horas A ver No sabías A ver, ¿qué horas es ahorita? No es cierto, mami, ¿qué es reloj? Yo luego espero ver las horas Pero no se mueve, pues No, es que tiene que... O sea, solo están los números Pero no se mueve No, por eso en el sol eso se ve Ahorita como no hay sol Como no hay sol no puede ver ¿Ya viste esta película? ¿No? ¿Qué película es? Coco ¿Coco? Sí, así se llama la película ¿Coco? Mira, entonces yo soy talk tips Sí ¿Has visto esta película? Pero por supuesto, pues ¿Cómo no voy a saber de qué se trata? Es azul, ay mi amor, ay mi amor Ya no sé, pero es así algo así Creo que piensas con los pies Ay amor, ay amor Sí Tiene que ver si la película es muy buena No te has visto, en serio Se trata más o menos de los muertos ¿No es cierto? Sí, es de los muertos Si tú te vas olvidando de tu familia O sea, los muertos tienen una fiesta Que si tú te vas a olvidar de ellos Ellos desaparecen En el otro mundo Ajá, en el otro mundo Normalmente tú tienes que llevarle una foto Cuando vas a un cementerio Siempre tienes que llevarle ofrenda O tener una foto Y no olvidarle Y se trata de ese día del día de los muertos O sea, dos de noviembre Sí De eso se trata Y jamás olvidarse de la familia Porque igual ellos en la otra vida Se desaparecen cuando usted ya no se acuerda de ellos Ay, no me hacía Yo sé, porque sabía ver con mi hermano ¿Cuántos cementerios has visitado Y te ha parecido hermoso? El único cementerio que he visitado Es el de Otavalo Y el de Ilumán en sí Pero me gusta más el de Tulcán ¿Ya te cansaste? Ya me dolía la mano ¿Y eso qué bien? No, la mano me dolió De estarle amarcando a la bebé Miren esas figuras Estas caras ¿De qué son esas figuras? No sé ¿De qué son? ¿De qué es? No sé, pregúnteme a la Araceli No, no, yo tampoco sé Pero parecen esos Como los de la película de Moisés Sí, más o menos Yo también logro identificar eso Como tipo La cara de los faraones Más o menos es ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La mujer del gran faraón Pero creo que hay varios nombres Pero la cosa es que Sí se parecen Más o menos esas temáticas De esas figuras ¿Qué es? No, 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 no No, no, no No, no, no O sea, ¿qué es lo que pasa? 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 No, no No, no Acá hay de estar llenísimo Jamás, jamás En Pascua he venido por acá Tenemos que ir a visitar A nuestros familiares Colombiano Acá, a este cementerio Acá, a este cementerio Acá, a este cementerio Le están dando mantenimiento ahorita Todas estas partes Tienen su respectivo nombre A ver, ¿cómo se llama esta casita? Avenida Tahuantinsuyo ¿Cómo? Avenida Tahuantinsuyo Acá está Con todos los nombres respectivos ¿Y cachas algo? ¿Qué? Acá La mayor parte Es lápiz, asomás ¿Cuántas veces ha venido acá? La primera vez La primera vez que vine fue el 3 de noviembre Con el dadi ¿Cuándo veniste hoy? 3 de noviembre, dices No estarás escuchando ¿Para qué? A feria venimos con mami Y nosotros nos pasamos acá A ver Un ratito Mi madre, ¿cómo es la más vieja que te llamas con ella? Sí ¿Qué? ¿Qué? No estarás en el de noviembre ¿Cuándo ven? Mira, ¿primera vez? Primera vez que llamas con... Wilson, ¿cuándo? 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 estar muerto como te va a gustar estar muerto aquí pero estoy sintiendo el cementerio de tulcán pues así esté muerto mi mamá siempre que va a un lugar se está pensando en la venta o sea netamente siempre estaba pensando en trabajar 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 aunque esté paseando a mi mamá nunca se le va a salir de la cabeza que al menos un día en su vida tiene que dejar de trabajar así esté paseando ellas tengo de gana no vengo a vender bien era de vender ahorita ha habido gente arrepentido estoy ustedes no me dejaron que traiga mercadería no sé es que es así así es la vida o sea netamente en la ciudad de tulcán lo más atractivo es el cementerio en sí es lo más hermoso que en esta ciudad claro también aparte de eso es la ciudad del ciclismo por richard carapaz pero aparte de eso también es un lugar que de ley en familia se visita sí o sí mira aquí hay un área verde súper hermosa para unas fotos bien bien épicas que les vamos a poner practicito otro por aquí y otro por aquí no es lo que es hasta más de abajo por eso explicó donde vimos que decían que os habla que aquí solamente están las personas que son de alta sociedad y las que son así por decir las personas que no tienen plata están abajo en la parte de abajo yo mismo les estuve avisando todo esto está clasificado según vos por qué crees que le hacen una caseta para los muertos porque tienen dinero y pueden hacer todo eso por eso es totalmente particular estas partes creo yo no es cierto debe costar bastante dinero una casa de un piso realmente te juro está más lujoso que mi cuarto en sí tienes razón que está más lujoso que tu cuesta sólo esta casita cuesta más que mi todo lo que está en mi cuarto o sea los muertos tienen más privilegio que un vivo los muertos valen más que un vivo david llévela en su hombro pero no de que me de sus manos es como ya me coge del cabello ay 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 aquí madre como si fueras un burro te está ganando no tienes que ir así por éste va a doler pues ya que venimos sin comer de la casa en este momento vamos a disfrutar de algo delicioso mande no si comimos si comimos solo que el viaje es cansado el viaje es cansado y no quiere comer mami yo también quiero comer qué quiere comer polio asado polio asado polio sabe decir en la casa mami porque aquí viniendo al carche dice polio a ver porque es polio no polio que no cambia gallina mi capo hasta el pata rico y ninguno después de un día cansado a comer hay plato mixto camarones apanados chaulafán churrasco apanado tallarín con verduras chuleta de cerdo a la plancha y pollo asado cualquier plato cuesta lo mismo entonces todavía mami aún escoge a esperar polio apanado camarón como ya acabamos de comer barriga llena corazón contento vean vamos a jugar este jueguito que ha habido ahí si o que hay que llevar esto no pero aún no viene mami aún no nos vamos solo vamos a jugar solo jugar vamos a jugar sabe como es de jugar pero no es de nunca pero yo a la Angelin le di que mete la moneda y tiene que escoger una de estas creo que jamás has jugado este juego jamás has jugado este juego habla serio no has tenido infancia no esperate sabes cual he jugado el de meter monedas y el que sabe empujar eso si he jugado pero nunca pude sacar plata pongo no pues monedas con cuanto es 5 centavos es más unico 5 verá que son mis unico 5 si pierde ahí a ver le pongo pero esta sabe salir la mayor parte este ya verás Fernando Fernando la cagada perdimos 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 8,5 no tendrán otra monedita no mami tienes no yo no tengo nada de monedas nada de no no pesamos lo hacemos para peaje para ah serio porque dólares es peaje no mami se acabó se acabó el día se acabó completamente se acabó el día te juro que si se acabó muy rápido el día no cierto y el cielo y el cielo está demasiado hermoso y la luna igual la luna no se está siguiendo ella dice la luna no se está siguiendo el que mire cuando caminamos parece que está viniendo si hasta Otavalo le va a seguir ya le va a acompañar para que no se caiga y ya la cosa es que el planeta está girando y la luna también no sé eso el David tampoco sabía yo le dije no sabías a la serio no sabes nada yo le conté que él sabía que está girando y bueno pues ah y quiero decirles de que también visiten el mercado popular que todos los jueves mi madre está acá en la feria netamente sí todos los jueves sabe estar en la feria no es cierto madre con pijamitas sí así que pendientes vendrán a hacer el gasto sí hay de todos los tallos desde lo más bebito hasta el adulto así que pendientes así que espero que les haya gustado muchísimo este video si es así suscríbanse en la parte de aquí abajo y con nosotros nos veremos en la próxima ocasión adiós amigos los queridos adiós chao chao